Nos vamos para la noche a seguir en Pachangón Estarazo está muy bueno, ahora está mejor Nos vamos para la noche a seguir en Pachangón ¡Ay, licenciada! ¿A quién me va a llevar para la noche? No sé todavía ¿A mí, licenciada? No sé todavía ¿Pero por qué? La única que ya tiene en su lugar asegurado es Gomita Sigan chambeando, sigan chambeando Pero a ver, ¿nosotros chambeamos cuatro años, licenciada? En la noche es más prime time Por eso, yo quiero estar ahí, yo soy más de la noche, soy alta Me pondría vestidos elegantes ¿Y qué? Los chaparritos, los chaparritos no pueden estar en la noche Oiga, usted decía, mira, yo me preparé, traigo muy buenas entrevistas Ya me preparé ¿Me puede llevar en la noche? ¿Eh? Voy a ir trabajando, voy a ver O si no, no toco la canción de Me enamoré de ti, Omar Chaparro en la que buena No, claro que usted sí puede ir Gracias ¡Ay, gente se choque! Yo no tengo radio ¿Cómo hago? Entonces no se va No, no voy a seguir investigando Pero bueno, ¿están contentos con el cambio para la noche de Sabadazo? Felices, es un reconocimiento que nos hace Sobre todo usted, el público Que ha mantenido este programa cuatro años con éxito Y por eso nos vamos para la noche de Sabadazo Muchas gracias a todo el público 30 de agosto Y la verdad, podríamos estar más felices Sí, ¿qué? Pero nunca, nunca, no, nunca podremos estar completamente felices ¿Por qué? Mientras existan Las rencoristas Las rencoristas Las rencoristas ¿Dónde está Dayana? Ay, tú eres Dayana ¿Dónde está Dayana? Háblale a Gaby Háblale a Gaby A ver, señor Calderón ¿Por qué dejó la presidencia? Calderón ¿Dónde está Dayana? Me dejó aquí ella ¿Dónde está Dayana? ¿Dónde? ¿Sofía? Dígame, por el amor de Dios ¿Dónde está Dayana? Pues no sé Si le interesara que estuviera, ¿no? Su programa Yo creo que no le gusta No sé Aprovecha para tirarle No, 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 no Es la verdad Ay, pero bueno ¿Qué va a ser si no está Dayana o qué? No, no, es que mira Sabes que estoy buscando un pretexto Para correr una de estas dos Ya que ella no viene No Solita se corrió Espérese, espérese No, no, no No lo puede correr Le voy a decir por qué ¿Por qué? A ver, por qué Usted no sabe la razón Por la que ella no está aquí Pero ya lo dijo ¿Por qué no está aquí, Sofía? Lo que pasa es que ellas dos Son unas alcahuetas de Dayana ¿Eh? En cambio usted debe valorar Sí El sentido de la responsabilidad Sí, lo valoro Que yo tengo Usted tiene un sentido de respuesta Porque está en el sentido No, no, no A ver, a ver Espérese, espérese ¿Y me dice alcahueta? Yo tengo sentido de la responsabilidad Eres una Es una víbora, mira Es una víbora Te encanta, te encanta el chiste A ver, a ver Yo creo que la verdad Tiene la razón Porque no se vale No se vale, muchachas De veras, faltar Eso es Les falta sentido de la responsabilidad A ver, señora La rencorista tiene que estar aquí Licenciada Usted ni siquiera sabe por qué La señorita no está aquí, Dayana ¿Sabe por qué? Porque ella tuvo que venir muy temprano Ajá Se maquilló Se peinó Se vistió increíble ¿Y sabe qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué cree? ¿Por qué qué? Porque va a lanzar su sencillo Aquí en Sabadazo Dayana nos canta Seducida ¡Es tu gueta! Dayana ¡Es tu gueta! Bueno, si es así la perdonamos Señores, señores Lanzando su sencillo La rencorista de Sabadazo Dayana con su tema Seducida Ahí está nuestra hermosa Dayana Aquí la apoyamos ¡Vamos, Dayana! ¡Empieza! ¡Empezamos, Dayana! A ver, espéreme A ver, espéreme A ver ¿Alguien le desconectó el cable? ¡Fue usted, Sofía! ¡Fue usted! ¿Qué? ¿Alguien me dice algo acá Que el cielo está sobrado ¡Esto es un cambio! ¡Mira, no me echa la culpa! Y estoy segurísima que fue Sofía Fue Sofía A ver, chequelo Ni que fueron tan importantes Pero ya está, Dayana ¡Bájale, bájale! No, no está Se escucha como antro Sí, vamos a bailar ¡A ver, Pepe Zabala! ¡A ver, Sofía! ¡Ven acá! ¡Ay, yo ya! ¡Sofía, eso no se hace! ¿Por qué hiciste eso? ¡Yo no lo fui! Ahora sí A ver ¡Ay, ve que sí lo habías hecho! Tuvo que ver ¡Gracias a lo calentón! ¡No, ni le sé a eso! ¿Ya? ¿Ya suena? Todo yo, todo yo Oye, Sofía ¿Cómo es que? ¿Qué época, eh? ¿Por qué le hiciste? Yo, no ¡Ay, yo ya! Yo no le hice nada A ver, a ver, espéreme Se arde porque este disco Se lo sacó Pepe Zabala Y a usted, ¿no? ¿Qué tardidad? O sea, ¿cómo? O sea, no, no Este es un complot Y no se vale Porque se tiene que apoyar A los compañeros en el programa Hace cualquier cosa Para sacarla del programa Así, güerita, como te besos Terrible ¿Sabes qué? Yo también me voy a decir Quita, Marino O sea, al parecer Va muy bien así, ¿verdad? Oigan, se tranquiliza, por favor Se tranquiliza, por favor No se enfocan nervioso Calderón Ya está, Lidia, Dayana Sobresalió a pesar de Este incidente Que hizo el negrito Dayana ¿Cuál es su opinión de esto? Pues imagínate ¿Qué voy a esperar de esta mujer? De ver Bueno, no le diga nada Mejor cántenos Claro que sí Seducida ¡Dayana! 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 Es tu cuerpo Una lluvia de sal Un destello en el cristal Un volcán a punto de estallar Un asalto al despertar Es tu cuerpo Es tu cuerpo pura diversión Un boleto a la felicidad Una tierra para conquistar Y algo para no olvidar Y estoy tan perdida Por ti, tan perdida Te llamo con manos y piernas heridas Estoy tan perdida Estoy tan perdida Por ti, tan seducida Te agradezco cada día Que seas parte de mi vida Son tus besos Una confesión De ternura y libertad Un regalo para el corazón Una forma de amar Son tus besos Como una adicción De la que ya no puedo escapar La mejor respuesta Que me das Cuando te vas a marchar Estoy tan perdida Por ti, tan perdida Que te amo con manos Y piernas heridas Estoy tan perdida Por ti, seducida Te agradezco cada día Que seas parte De mi vida Y estoy tan perdida Y estoy tan perdida Por ti, tan perdida Y estoy tan perdida Y te amo con manos y piernas heridas Y estoy tan perdida Por ti, seducida Por ti, seducida Y agradezco cada día Que seas parte De mi vida Parte de mi vida Y te amo con manos y piernas heridas Y te amo con manos y piernas heridas Y te amo con manos y piernas heridas Yo ya la había escuchado y me encantó Y te lo vuelvo a decir Me encanta la letra Y se la dedica a su esposo Que está chica Se echó un bombón ¿En serio? Ajá Pero aquí lo tengo en las manos Cuéntanos Cuéntanos de tu disco Mira, es un disco que Bueno, primero quiero agradecer De verdad Por esta oportunidad Estoy súper nerviosa Sí, se le ve Se le ve Pero todo es culpa de Sofía Sí, obvio Aquí lo que me llamó la atención Estábamos viendo allá atrás El video donde se empieza a quitar la ropa Ajá ¿Qué pasa, mi vida? ¡Qué va! No, no Miren, miren, miren Estamos viendo Estamos viendo ¿Por qué te vas sacando la ropa? Cuéntanos del video Que el video también lo hizo tu marido Sí No, pues hagas a jorna ¿No queremos saber qué pasó después del video? No, pues Bueno, primero el disco El disco es este Un disco que hice ya hace El año pasado Lo hice La recogí del video Ay, cállese Sí, dinos, dinos Cuéntanos del video Este El video El video es un video que Bueno, que Dirigió mi esposo Estoy súper contenta con este video ¿Qué se llama? Que se llama Seducida Es de esta canción Que es de este sencillo No, que se llama tu esposo No me siga dando ropa ¿Qué le pasa? Pues la levanté del video Déjale hablar Mi esposo se llama Rafael Ernesto Es un gran No me diga ¿Y vino Rafael? Claro que sí ¡Ven, Rafael! ¡Rafael! ¡Ven, ven! ¡Ven, chicas! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Y vio a él la canción Es el culpable de la encueradera Oye, ya no puedo con tanto amor Ya no pasa Aquí viene el marido También está Edwin Acá también viendo Bueno, pues todos nos amamos Tú eres una amargada ¿Qué hacemos? Marta Acher Y ahí está también Xavier Rodríguez El novio de Laura Allí Bueno, todo el mundo Ya más falta que venga Obama Mi novio Todos nosotros No estamos contigo No estamos contigo No estamos contigo